Queridas amigas y amigos, voy a dar lectura al poema que he compuesto en el día de hoy... ...al cual le he dado por título, me decía Don Modesto. A esos hijos les diría que así llegan a actuar, os conviene bien pensar que seréis padres un día. Me decía Don Modesto, apenado la otra tarde, las palabras que he querido expresar en mi romance. Mi querido amigo, vivo con la soledad más grande, sin escuchar de cariño ni la más pequeña frase. Sepultado en el olvido, más tenaz e inexplicable, porque de mí no se acuerda absolutamente nadie. Matizaba Don Modesto, que apuntaba este detalle. De nosotros no comprendo, cómo llegan a olvidarse. No valoran el cariño que les damos cuando nacen, ni los muchos sacrificios que pasamos al criarles. Lo mismo que a muebles viejos de nosotros se deshacen esos hijos tan ingratos que abandonan a sus padres. ¡Gracias! Gracias por ver el video.